El gobierno departamental se reunió con los líderes de las organizaciones sociales que realizaron el paro cívico en el departamento mañana a partir de las 6 am, se levantan los bloqueos de las vías. La administración departamental de Arauca a través del asesor de paz se reunieron en Saravena con los líderes de las organizaciones sociales que realizan un paro cívico. El miércoles 2 de junio se levantará el bloqueo de las vías en esta región del país. Nosotros estuvimos el día sábado con el secretario de gobierno el doctor Uriel Peña por directriz de nuestro gobernador el doctor José Facundo Castillo haciendo diálogos y acercamientos con algunos líderes de este movimiento a lo cual se va a quedar una reunión el día de ayer lunes. Por motivos de clima el gobernador no pudo salir ni el secretario de gobierno pero estuvo la defensoría del pueblo y estuve yo en Saravena acompañando una jornada que ellos denominan las asambleas municipales frente al movimiento donde hacen un tema de relatoría muy importante. Hacen unas mesas de trabajo y posteriormente lo van a hacer en los demás municipios y después una departamental donde vamos a estar participando para escuchar estas relatorías y saber cuáles son las necesidades propias del movimiento. Y hacer una articulación con el señor gobernador para hacer un puente entre el gobierno nacional y el movimiento en el departamento de Arauque. Cabe resaltar que esto es un apoyo al paro nacional, no es nada con el tema del territorio, es un tema de apoyo nacional. Estas jornadas se terminan mañana a las 6 de la mañana, continuarán en otro tipo de expresiones en el buen uso del derecho a la protesta con otro tipo de expresiones culturales, académicas, artísticas y en este ejercicio de las asambleas. Se espera hacer esa mesa departamental y posteriormente el movimiento del Congreso de los Pueblos y el Comité del Paro Nacional harán una mesa nacional. Eso es lo que han dicho algunos voceros de este movimiento en el departamento de Arauca. Según el asesor de paz del gobierno departamental Esteban Mosquera, las organizaciones sociales se retirarán de las diferentes carreteras donde mantenían bloqueadas las vías. Como yo ya lo había anunciado, el día de mañana a las 6 de la mañana se retiran de los puntos donde están haciendo bloqueo para que ingrese el abastecimiento al departamento, para que ingrese gasolina, medicamentos, comida y todos los insumos que necesitan, que están varados o que están frenados en los dos ingresos del departamento. Pero cabe resaltar que el departamento de Arauca, muy aparte de toda la situación, ha sido un ejemplo para el país, frente a que no hemos tenido desmanes, no hemos tenido actos vandálicos, frente al movimiento. Y sobre todo, pues no a la estigmatización de este movimiento que es un apoyo al paro nacional que ya lleva un mes y cuatro días en todo el país de Colombia. El funcionario manifestó que las organizaciones sociales apoyan el paro nacional que se adelanta hace aproximadamente un mes. Ellos para el departamento, como te decía, no es un tema territorial, es un tema nacional. Ellos ya tienen un comportamiento, ellos ya tienen unas mesas, unos líderes allá, donde ya han hecho y están esperando hacer el pliego de peticiones para sentarse con el gobierno nacional. Recuerden que el gobierno nacional tiene una mesa a cargo, que está a cargo el alto consejero Emilio Archila, y con esta pretendemos que avance. Lo que sí hacemos es un impulso y somos puente para decirle al gobierno nacional que en el departamento de Arauca ese sería el pliego para ingresarlo a la mesa nacional del paro. El gobierno departamental de Arauca siempre ha tenido las puertas abiertas para el diálogo con los manifestantes. Total, nosotros desde el día cero y estamos hablando que el comportamiento de los bloqueos es ahorita, pero el paro viene hace un mes y cuatro días como lo hacía un momento y estuvimos, ustedes pudieron ver cómo estuvimos en el tema de los corredores humanitarios para traer combustible, alimentos, medicamentos, y que estos ocho días de bloqueos siempre estuvimos también a la puerta, aunque ellos también estuvieron muy a las puertas del diálogo. Conocen la situación del departamento y por esta razón ven que es necesario levantar esto para que no afecte el abastecimiento de todos los ciudadanos, y sobre todo también los campesinos que también necesitan sacar sus productos a la venta y también al interior del país. A partir de mañana, desde las seis de la mañana, iniciará el ingreso de los camiones con víveres combustible y se reactiva el transporte en el departamento de Arauca.